Fue en 1900 precisamente los prisioneros, fue en 1986, tiempos en que el país estaba en estado de sitio y que hoy recordamos como una noticia de culto. En 1986 Chile era un país polarizado. El 2 y 3 de julio de ese año se habían producido graves protestas contra el gobierno y dos jóvenes fueron quemados por una patrulla militar. En septiembre un comando atentó contra el general Pinochet y en respuesta varios opositores fueron asesinados. Una semana después del atentado y bajo estado de sitio, los prisioneros lanzaron su segundo disco que se presentaría dos meses después con dos recitales en el Estadio Chile. La producción se llamaba Pateando Piedras. Los prisioneros habían nacido en San Miguel en el Liceo 6 y con su disco debut, la voz de los 80, se convirtieron en un fenómeno popular hasta entonces inédito en la historia del rock chileno. Hay niños en el colecto como esto, no son, y eso da la seguridad de ser una persona que vive una vida normal y eso para mí es una gran cosa. O sea, me gustaría tener una historia mía así de típica estrella rock. Tras giras por Chile y una popularidad creciente, el sábado 1 de noviembre presentaron los dos conciertos de Pateando Piedras, algo que incluía el baile de Los que Sobran. Por algo piensa que el prisionero es el grupo del pueblo. Santiago habíamos hecho el Estadio Chile en esa época que se llamaba, pero teloneando a sol de medianoche. Entonces, cuando nos lanzamos con este tema del Pateando Piedras, de hacer un concierto en el estadio para dos meses después que sacamos el disco, pensábamos, no sabíamos si lo íbamos a llenar o no, pero al final terminamos llenando dos. Fue muy parecido a lo que pasó en el Estadio Nacional después. Efectivamente, era el primer concierto solitario de los prisioneros en Santiago y la convocatoria que comenzó a tempranas horas de ese sábado, despejó los temores bajo estado de sitio. Cerca de las 6 de la tarde, las primeras 7.000 personas reventaban el Estadio Chile esperando a los prisioneros. ¡Cantos brazos! ¡Cantos brazos! El Estadio Chile era un lugar muy difícil de hacer sonar, ahora uno puede ir y ver un buen concierto, además que era el Estadio Chile entero, y claro, el sonido no, a mí, bueno, yo nunca quedaba muy contento con el sonido, pero no es la parte que más me gusta recordar de ese concierto. El fervor ante la banda chilena se vería de nuevo, 15 años después, en el Estadio Nacional, cuando la formación original de la banda se reuniera para cantar esas mismas canciones. El concierto de los prisioneros fue una noticia nacional y la banda continuó con el fenómeno. Al año siguiente, grabaron su tercer disco, La Cultura de la Basura. En 1988, se hizo natural la adhesión al no en el plebiscito. Luego vino la división y el final de la historia. Los prisioneros volvieron a reunirse en el 2001, reproduciendo un fenómeno cuya potencia se ha apagado, tras la nueva salida de Claudinalea. La nueva formación intenta renovarse con el lanzamiento del disco Manzana. Pero no hay duda de que el nombre de la banda ya está escrito en la cultura popular de Chile. Por eso, cuando los prisioneros presentan su sexto disco original, el recital más importante de su historia es hoy una noticia de culto. La noticia de culto del periodista Jorge Leiva y las imágenes de este recital son...